La violencia de género ha experimentado un nuevo repunte interanual durante el segundo trimestre de este año. El número de víctimas ha aumentado un 5,66% con respecto al mismo periodo de 2022 y el número de denuncias lo ha hecho en un 5,43%. El incremento se ha producido también con respecto a los tres primeros meses de 2023 con un 4,2% más de víctimas y un 4,1% más de denuncias presentadas. Debemos concluir que los órganos judiciales, la Fuerza del Cuerpo de Ciudad del Estado están cumpliendo con su obligación de proteger a la víctima. Sin embargo, tenemos que lamentar que a fecha de hoy ya hemos contabilizado 48 mujeres asesinadas por violencia de género. Otros tantos niños y niñas han quedado huérfanos y por lo tanto estamos realmente consternados y preocupados porque la situación a fecha de hoy es realmente grave. Así lo ha dado a conocer el informe trimestral sobre violencia de género del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género que ha destacado que entre abril y junio hubo en España un total de 47.063 mujeres víctimas y se presentaron 48.227 denuncias en total. Hemos echado en falta en estas estadísticas una mayor implicación por parte de las personas que están cerca de las víctimas de violencia de género. No debemos olvidar que cada uno de nosotros con una simple llamada apoyando a esas mujeres podemos salvar una vida. El estudio muestra también un aumento interanual del 2,9% en el número de órdenes de protección acordadas por los juzgados y en cuanto a las sentencias dictadas la cifra apenas varió al alcanzar las 15.393 un 0,22% más que hace un año. Gracias. 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 Gracias.